¿Cómo es que con tanto dinero, con todos los medios, el pueblo les dice no, basta? Es un fenómeno nuevo en México y en el mundo, pero es para el análisis. ¿Qué pasó? O sea, a ver, ¿por qué falló Loret? ¿Por qué falló Ciro? ¿Por qué falló López Dóriga? ¿Por qué falló Azteca? ¿Por qué falló Televisa? ¿Por qué falló Imagen? Las redes. ¿Cómo va a fallar una campaña que nunca se había hecho en redes con el mensaje AMLO, narcopresidente? Millones de repeticiones en todo el mundo, no en todo el mundo aquí, pero bots contratados en el extranjero. Y falla todo. ¿Qué no amerita un análisis autocrítico de sus intelectuales orgánicos? Entonces, sí, estamos viviendo momentos interesantísimos, únicos en la historia y por eso podemos decir gracias a la vida.